Este muchacho es tan aguerrido, que no solamente convenció a ese profesor de Gerardas, dice un negocio ahí más raro que el profesor, yo creo que no entendió nada, y dijo, bueno, pero hagámosle ahí, que se va a Nueva York hace poco, está recién llegadito, y allá está iniciando un proyecto musical con gente de África, ¿qué está pasando ahí? Contémosle un poco a los televidentes. Bueno, así es, con mi trabajo como actor, como artista, he podido tomar decisiones en mi vida y esas decisiones han sido invertir en mi espíritu, y ha sido viajar, ha sido estudiar, ha sido encontrarme con artistas de otros países, con maestros de otros países, y en ese viaje a Nueva York que hice, que regresé hace tres meses, me encontré con un muchacho en Nueva York que se llama Didiú Touré, que es de Malí, y que vive en Nueva York desde que es muy niño, y él canta afroguitos en Nueva York, que es como la onda musical que está de moda, que es como la tendencia en estos momentos, y pues a mí también me gustan mucho como esas clases de fusiones, y no sé, por cuestiones de la vida y de Dios, se dio una canción que se llama Home Alone, que traduce Casa Sola, y la hicimos, él canta su versión en inglés, y el resto de la otra parte la canto yo, va a venir en un mes a grabar el video, lo vamos a hacer en Santa Marta, la idea es poder unir esas dos culturas africanas, y latinas, juntas, porque hemos visto fusiones de todo tipo, pero jamás esa, y mucho menos aquí en el país, entonces va a ser muy bonito. ¿Con qué onda? Bueno, le voy a cantar el reggaeton, pero bueno, cuando yo la canto con guitarra se me escucha un poquito pop, este es como el Spanish version, Yo tengo una pregunta, Jero, esta fusión musical que estás haciendo con el compañero, ¿qué te llama la atención de la música de él? Es decir, ¿qué están incorporando? Que vos digas, de esa música africana o de eso de él, ¿qué te gusta? Hermano, el sabor, el sabor tan impresionante que tienen, que es ese mismo sabor que uno le siente, y ese mismo feeling que uno le siente a la gente aquí del Chocó, si es la misma raza, vienen de allí mismo, y uno lo entiende todo, cuando uno ve a esa gente con ese sabor, uno ya entiende la gente de aquí, nuestra raza negra, nuestros negros, uno los entiende y los ama más. Y que están ligados completamente. Totalmente. El tambor que pone a vibrar el corazón, pero lo vamos a hacer con cuerdas. Totalmente. Meten una percusión ahí a eso, ponen un reggaetoncito, una vaina, o es que tenía ahí ahora. Buena cosa. Hoy la noche está fría, yo con ganas de amarte, solo pa' que te vengas, pa' poder demostrarte, ven y dime bonita, si al fin vas a dejarme, ya no tengas más dudas, pilas que llegó el taxi, y tengo la casa sola, y es cuestión de unas horas, a que hoy te enamoras, solo déjate así, así tengo la casa sola, y es cuestión de unas horas, a que hoy te enamoras, solo déjate así, y yo solamente quiero ser el man con que amanezca más, quiero ver saca despacio de tu piel, de tus hijos yo quiero ser el papá, y mucho más, entonces muévelo más, te calienta, eso es normal, te lo puedo calmar, así que echa pa' acá, entonces muevelo más, me gusta, me gusta, y en las congas, Davidcito, ¿cómo sonaba la conga con un sonido de conga ahí? Dale, de una, y tengo la casa sola, y es cuestión de unas horas, a que hoy te enamoras, solo déjate así, 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 muy bien, eso me gusta. Cuando vieron a Deadpool tocando conga, imagínate. No, no, Deadpool ahorita está, un Deadpool urbano, un Deadpool reggaetonero. Sale con cada sorpresa. Pero también me contaron por ahí que tuviste un problema por ser tan recursivo, porque te disfrazaste de una película de Crepúsculo, o pasaste un mal chasco. Bueno, son cosas de niña. Son cosas que le pasan a uno cuando uno pretende ser grande y es un niño, ¿no? Yo estaba recién llegado aquí a Bogotá, me había graduado del colegio, y decidimos con unos amigos irnos a disfrazar a una fiesta en la 93, a un bar, habíamos cumplido todos recién 18 años, y habíamos, estaba la, la, la... Estrenándose de la... Estrenándonos, no, contraseña, la contraseña calientica. Uy, la contraseña recién salida del oro. Bueno, me disfrazo de Crepúsculo, ¿no? Porque Crepúsculo es un disfraz que además es cautivador y tal, galán y tal, porque no voy a llegar allá disfrazado. O sea, tengo que verme bien para... No te vas a disfrazar de piolín. No, no, no. Entonces me disfrazé de Crepúsculo, me puse... Me puse los ojos Cezanne así, las farolas... ¡No, Cezanne, o sea, rojos! El antiguo Cezanne. ¿Y qué te pasó? Me disfrazé de todo, me disfrazé de Crepúsculo, de Edward, Edward, el protagonista de la serie y todo. Tipo misterioso. Cuando llegué a la discoteca, no, sí, no, 18 años, claro, 18 años. Y mostré la contraseña, no, señor. En este lugar no aceptamos contraseñas. No. Necesitamos cédulas. No me dejaron entrar. No. Ay, 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 no entré. No puedo creerlo. Me quedé disfrazado. ¿Y para dónde te fuiste? No, no, me terminé por allá en la fiesta de un amigo. ¿Y los ojitos? Como los de Marcelo. Rojos y puyados. Mire, este muchacho se dio el lujo de interpretar a una leyenda de la música como Caled Morales. Y yo dije, bueno, ya, y tocó techo, la echó, fue su momento. Sin embargo, estaba yo canaleando en estos días, hace un par de meses, y lo veo interpretando a Aníbal Velásquez, otra gloria de la música colombiana. ¿Cómo fue esta experiencia? Un juglar, un hombre que tocaba el acordeón, que cantaba, fundador de Los Corraleros del Majahual. Esa fue una experiencia brava. Increíble, increíble, Marcelo. Sobre todo porque uno como actor pocas veces tiene la, digamos, en mi caso yo que también soy músico, y toco acordeón, jamás me imaginé, es decir, como te digo, la última vez que tocó acordeón fue la última, fue la vez que vine aquí en vivo, ¿no? Como Jerónimo, y pocas veces uno tiene la oportunidad de como actor poder escudriñar en esos dos otros talentos que uno tiene en la profesión de uno, ¿no? Y cuando a mí me ofrecieron esto, Yuldor Gutiérrez me ofreció esto, que fue el productor, dije, qué bonito, para mí es una reconciliación con el acordeón, claro, porque yo siento que después de tantos años, habiéndole invertido tanto tiempo en instrumentos, ¿cómo así que yo no voy a vivir de esto? Entonces qué bonito poder reconciliarme otra vez con el acordeón y llevarlo a mi profesión real que es la de ser actor y actuar tocando acordeón, increíble, y además reencarnar una estrella como lo es Aníbal Velázquez, porque la gente no significa, es decir, mi generación no lo entiende, yo lo entendí cuando me leí los libretos, pero mi generación no lo entiende, pero lo que significa Aníbal Velázquez para la música colombiana es una cosa que la gente aquí no tiene idea, no tiene idea, o sea, canciones como Faltan 5 para las 12, La Brujita, y un millón de canciones que hoy día son himnos en diciembre, es gracias a ese señor, por ejemplo. Muy bien, muy bien, Sandrita. Ay, Jero. Usted está pero fascinada. Claro que sí, Jero siempre llega con esa energía y con ese carisma y un aura muy lindo, eres también una estrella y te vemos siempre en ascenso, queremos que sigas visitándonos cada vez que tengas buenas noticias, siempre eres bienvenido a esta terraza, a tu casa bravísima. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cerramos con musiquita? Obvio. Pero yo quiero el acordeón, yo quiero el acordeón. Obvio, claro que sí. Dejemos esa guitarra a un lado, vamos a la acordeón y hagamos algo, no sé, un clásico, un clásico, ¿puede ser? ¿Un clásico? O algo de Aníbal Velázquez, una raspa, no sé, lo que queráis, improvisemos algo. ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, ya que se acerca diciembre. Sí. ¡Bien! ¡Qué bonito Jerónimo Cantillo, bravísimo! ¡Un regalito! ¡Ay, Jero! Te mereces también con un bravísimo enorme, que sigas triunfando. Muchísimas gracias. Te queremos tanto Jerónimo, te admiramos, eres un joven talentoso, disciplinado, que va por sus sueños, que es aguerrido y eso es un buen ejemplo para esta generación que a veces quieren que todo les llegue y Hollywood le toque la puerta de la casa. No, hay que ir a buscarlo también. Pasito a pasito. Hay que ir a engañar a ese profesor de acordeón, hay que engañarlo. Y tenemos tu vasito, por si el otro ya se te quedó sin oveja. No, al contrario, necesito una docena que se me acabó la vagina de la casa. La comida, bravísimo, redes sociales, Jero, para que te ubiquemos ahí. Claro, sí, Jerónimo Cantillo en Instagram, en Twitter, Jero Cantillo. Nada, mi nombre, mi alma y mi esencia apuesta y la gente que me quiera seguir de corazón, los espero con todos los brazos abiertos. ¡Y el bravísimo enorme! ¡El que para Jerónimo Cantillo!